El Gobierno de Aragón ha propuesto a los alcaldes de los pueblos ribereños que las cuadrillas forestales actúen cada campaña en la limpieza de zonas cercanas al río. Eso sí, para hacerlo en la propia ribera será necesario llegar a acuerdos con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nuestra intención es empezar por actuar en el dominio público forestal, en aquellos espacios catalogados de utilidad pública que nos permiten actuación directa, pero también plantear una posible y necesaria colaboración con el correspondiente convenio con la Confederación Hidrográfica del Ebro para ampliar estos, incluso si es posible, con la Diputación Provincial y con los ayuntamientos para que estas acciones de gestión forestal en la ribera... Los alcaldes le han pedido que se actúe cuanto antes porque la sequía ha favorecido la aparición de plantas que en poco tiempo serán arboledas. Pues han proliferado una cantidad de árboles pequeños, que eso con la experiencia que tenemos aquí, eso en pocos años serán arboledas nuevas. Entonces si no llegamos y actuamos rápido y mantenemos el río limpio, se nos va a ocasionar que la amenaza será de cada vez más alta y todas las inversiones que se hagan en el río serán un fracaso. Los alcaldes han agradecido que la DGA trabaje no solo tras una riada y también que el Instituto Aragonés del Agua esté elaborando un plan de evacuación ante inundaciones.